La Cámara de Cuentas incluyó en su informe, en su reporte investigativo, auditor, de que las irregularidades que nosotros habíamos denunciado en 2017 en el proceso de contratación y declaratoria de urgencia de remodelaciones de 56 hospitales públicos, primero a cargo del Ministerio de Salud Pública cuando era dirigido por Freddy Hidalgo y luego cuando pasó a las oficinas de ingenieros supervisores de obras del Estado, hoy SOE, cuando estaba dirigido por Pagán. Ellos solo se limitan a la parte del Ministerio de Salud Pública cuando estos 56 hospitales estaban bajo su supervisión y sobre todo también tuvieron a cargo la entrega por sorteo de estos hospitales a ingenieros. No hablan mucho, o será otro informe que darán después, sobre lo que pasó en la OISOE, porque ahí también hay un verdadero banquete. El 22 de abril presentamos un amplio reportaje donde se demostraba cómo 56 hospitales del sector público serían intervenidos por salud pública para su remodelación. Tres años después de haber realizado este reportaje, a mediados de octubre del 2020, el PEDCAN solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una investigación especial de las 56 obras que componen el proceso de urgencia MISPAS 2013-08 para el órgano fiscalizador emita una opinión sobre el uso de los recursos financieros puestos a la disposición de las autoridades del Ministerio de Salud Pública para la reparación y el mantenimiento general de centros de intervención en otras áreas y evaluar la contratación de dichas obras. Los resultados de esta auditoría revelan 31 irregularidades. La primera que fue detectada consistió en que las contrataciones bajo la modalidad de urgencias ascendentes a más de 3 mil millones de pesos se realizaron sin un informe pericial previo o contentivo de las 56 obras a ejecutar y supervisar que justificara la urgencia de esas contrataciones, violando la ley de compras y contrataciones, porque no hubo justificación para declararlas de urgencias. La mayoría de las irregularidades que constan en esta investigación de la Cámara de Cuentas se refieren a violaciones de procedimientos contables, procesos de la ley de compras y de la ley de administración pública. Se destacan entre varias de ellas las siguientes. El Ministerio de Salud Pública suscribió contratos por más de 2 mil 999 millones de pesos sin evidenciar la tenencia de la póliza de seriedad de la oferta ascendente a 29 mil millones de pesos. También que realizaron el procedimiento de urgencia sin la certificación de fondos existentes. Otra anomalía se evidencia en el incumplimiento de las cláusulas de los contratos en el tiempo de ejecución, pues la entidad realizó el sorteo de las obras cuyas contrataciones tenían dos años en ejecución cuando pasaron a la OISOE. También se encontraron adjudicaciones de contratos sin las certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Procesos de contrataciones sin evidencias de publicación en el portal de compras y contrataciones. Sesión de derechos de supervisiones de obras y créditos no aprobados por la entidad. Pagos realizados fuera del tiempo acordado. Deficiencias en la supervisión de las obras. Proyecciones de partidas no ejecutadas en las obras por más de 30 millones de pesos. Desembolso sin soportes ni sellos de pagados ascendente a más de 1.300 millones de pesos. Esta y otras irregularidades se establecen en este informe de la Cámara de Cuentas. Esta investigación solo se hizo para cuando el Ministerio de Salud Pública manejaba los contratos y no cuando pasó a la OISOE, donde las irregularidades pasaron a ser exponenciales. Tres años después de estas contrataciones, el 29 de marzo del 2016, es que se da a conocer a la prensa que Salud Pública pasaba a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE la responsabilidad de la construcción de los 56 hospitales. Las razones de este traspaso eran garantizar una mayor rapidez de los mismos, con la excusa de que la OISOE contaba con los recursos necesarios para finalizar estas obras. Denunciamos que con estos contratos, al pasar al OISOE, incrementaron sus precios, con aumentos hasta de un 674%, violando la Ley de Compras y Contrataciones, que establece que el aumento de los contratos en adendum no pueden pasar de un 25%. Otra auditoría que presentó la Cámara de Cuentas fue la sobrevaluación por parte de la empresa Domedical Supply, la cual, a través de un reportaje de investigación que hiciéramos, se estableció que pertenecía a Alexis Medina y que fue beneficiada sin concurso con contratos millonarios para el equipamiento de los famosos hospitales. La auditoría establece que desde el 16 de agosto del 2010 hasta el 16 de agosto del 2020 hubo múltiples inocervancias e irregularidades en estas asignaciones y que también una sobrevaluación por un monto de 512.174.781 pesos. Otra cosa que nuestro programa denunció e investigó fue los pagos de la OISOE a Alexis Medina solicitados el 9 de julio del 2020, cuatro días después de perder las elecciones, por un monto de 778.215.887 a esta empresa llamada Domedical Supply. Saldo de cubicación con el contrato supuesto 03-2019 por equipos médicos e imágenes de varios hospitales en todo el país. Según esto hay que ver el detalle del contrato firmado por Francisco Pagán Rodríguez. Pero también aquí vemos otra cantidad que se le da a esta empresa del hermano de Danilo Medina, justo el 9 de julio. Por la presente solicitamos el desembolso de 12.193.877 a Domedical Supply con el RNC tal cual. Para el equipamiento de la emergencia del Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, Vallaguana, provincia Monteplata. Pero si fuera poco hay más. Sí señor, este 9 de julio también se le pide el pago de 96.409.512.28. En este caso para el equipamiento del Hospital Provincial Francisco Gonzalvo de la Romana. Aquí tenemos otro solicitud por Pagán, por Francisco Pagán Rodríguez, director general de la OISOE, también el 9 de julio al hermano del presidente con su empresa Domedical Supply. En esta oportunidad se le está pidiendo 149.723.961.17 centavos. Esto es para el equipamiento Hospital Infantil Regional Universitario Doctor Arturo Grullón, provincia de Santiago. La Cámara de Cuentas ha lanzado muchos trabajos de investigación o auditorías que se han hecho a las instituciones, muchos de ellos pedidos por el propio Petcat. Ahora pues sabemos muchas cosas que se están confirmando de, por ejemplo, de algunos de los trabajos que hemos realizado. Vamos a ver algunas cosas nuevas y otras que vienen a confirmar lo investigado por nuestro programa sobre Alexis Medina y la cantidad de empresas y los beneficios que recibía, por ejemplo, en la Policía Nacional. Pasamos a otra investigación especial de la Cámara de Cuentas que involucra también a Alexis Medina en las anomalías encontradas en los métodos de adjudicación, ejecución, despacho, fiscalización y libramientos de pago por concepto de suministro de combustible a la Policía Nacional durante el periodo comprendido 2015-2017, realizado por la empresa Full America Incorporation, de la cual el hermano del expresidente Medina es uno de los accionistas principales. Este proceso fue solicitado el 1 de junio de este año por el titular de Petcat, Wilson Camacho. Según en las relaciones de gastos en el periodo 2015-2017, el gasto por concepto de combustible fue de 2.900 millones de pesos de la Policía Nacional, de los cuales 220 millones fueron pagados a Fuel America Incorporation Dominicana. Por relación al proceso de adjudicación de combustibles, se determinaron varias irregularidades. La primera fue seleccionar un proveedor prohibido por la ley de compras, pues se verificó que el hermano del expresidente de la República ya era socio de esa entidad comercial al momento de que la policía suscribiera el contrato con Fuel America Inc. Dominicana, SRL, el 4 de septiembre del 2015, representada por su gerente general, Julián Esteban Suriel Suazo. Además de que la empresa no poseía la licencia que otorga el Ministerio de Industria y Comercio para la distribución de combustible. El contrato no fue registrado ante la Contraloría General de la República, incumptiendo la ley 1007 de control interno. Se evidenció que la policía, al comprar el servicio de combustible adquirido en los años 2015-2017, violó lo establecido en la ley 340-06, en su artículo 38. La Cámara de Cuentas comprobó que la institución facturó y pagó a la empresa de Leces Medina la cantidad de 583.836 galones de gasolina y 653.000 gasoil en estaciones específicas, como la del Canódromo, María Auxiliadora, Envivienda, Bonao, Santiago y etc., de los cuales no hay evidencias de haber recibido, de acuerdo al análisis documental, realizado la cantidad de 101.836 galones de gasolina y 110.000 de gasoil, representando una cantidad de 32 millones de pesos. Hubo irregularidades en la forma de los pagos generados, falta de rigor contable y de procedimientos. Se destaca que durante el 2015 la policía compró gasolina regular, gasolina premium, gasoil regular y gasoil óptimo, y se incrementó el gasto por la diferencia en los precios pagados por la gasolina premium al desembolsar más de 20 millones de pesos por 108.000 galones y más de 10 millones de pesos por 67.000 galones de gasoil óptimo. Estas compras de cuatro tipos de combustibles, cuando la entidad solo dispone de dos tanques para almacenar, genera riesgo de que se facture un combustible de mayor precio y calidad y se reciba el inferior. En este capítulo que nos hemos referido de la auditoría de la Cámara de Cuentas, como Alexis Medina fue beneficiado con la compra por esta institución de combustible, como en casos anteriores, posiblemente solo sea la punta del iceberg, donde en un futuro no muy lejano se puede incluir, quien sabe, hasta contrabando de combustible. En los informes legales de estas tres investigaciones realizadas, la Cámara de Cuentas llegó a la conclusión de que los principales funcionarios de las entidades intervenidas en ocasión del desempeño de sus funciones no observaron las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos. Vamos a ver qué significará esto para los involucrados, en especial para Alexis Medina y Francisco Pagán, quienes actualmente se encuentran detenidos por otros casos de corrupción administrativa, y para el ex ministro de Salud Pública, Alfredo Hidalgo Freddy, quien se defiende alegando que la mayor parte de las irregularidades ocurrieron cuando no se desempeñaba como titular de la institución de salud pública. Lo que sí es un hecho que estas irregularidades se cometieron y ya le corresponderá a la justicia determinar las responsabilidades de cada persona señalada.